El jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, con relación al pasado feriado, da cuenta de las atenciones de alerta llegadas a través del Sistema Integrado de Emergencias EQ-91, sumando un total de 28. Son 15 conatos de incendios forestales, que afortunadamente la gente ha podido controlarlos a tiempo y no han pasado de lo que se llaman conatos de incendios. Tenemos apenas 15, entre ellos incendios forestales tuvimos cuatro, aquellos que ya superaron los 5.000 metros cuadrados. Otra de las atenciones son las prehospitalarias, lo indicó. Con respecto a atenciones prehospitalarias, hemos tenido 23 atenciones, de ellos 7 atenciones por enfermedades, es decir, en su domicilio, 12 de ellos atenciones por traumas, porque hemos cubierto algunos eventos como corridas de toros en estos días, pero afortunadamente sigue siendo bajo las estadísticas. Además, precisó de otros datos estadísticos. Atenciones y asistencias son 67 y en su total, en este periodo de feriado del 10 de agosto, tuvimos un total de asistencias de 94 servicios prestados, en coordinación con los diferentes cantones y el Cantón Ibarra. Igualmente se extiende la invitación a los propietarios de los terrenos, a fin de velar por la seguridad de las personas y el cuidado de la naturaleza al momento de quemar los desperdicios. No, porque es nuestro terreno, podemos hacer en él lo que nosotros queramos y afectar a terceros, que es lo más importante. Hemos tenido ciertas discusiones con algunos propietarios, en donde nos manifiestan, claro, es mi terreno y puedo hacer lo que yo quiera. Le hemos dicho que puede hacer, pero siempre con la autorización respectiva y el control y el apoyo del cuerpo de bomberos. Y entre las estrategias utilizadas para disminuir los incendios en los bosques están la capacitación a los dirigentes de comunidades, lo resaltó el coronel López. Son los primeros respondedores prácticamente en los incendios forestales sobre todo y hemos ya llegado a concientizar y se va viendo el trabajo. Hoy toma las medidas respectivas, comunica al Ministerio del Ambiente, comunica inclusive a bomberos, que en muchas ocasiones nosotros estamos ahí para apoyar esa quema agrícola controlada, autorizada.